En medio de una acalorada discusión en el barrio Villa Miriam de Valledupar, una mujer fue agredida por su hermano, quien fue capturado en flagrancia por la policía. La afectada, una vez vio a su pariente puesto a disposición de las autoridades competentes, quiere que éste sea dejado en libertad. Yo no quería que las cosas llegaran hasta este punto por dejarme llevar de la autoridad, en cual yo quería poner un procedimiento de que fuera de alejamiento y una fianza con mi hermano, yo no pensé que íbamos a llegar hasta estas cosas tan largas. Pero lo que sí más quiero es que lo saquen de aquí y si me toca a mí firmar por mi hermano que salga aquí, yo lo saco. Solo fue una discusión de hermano porque todas las familias tienen problemas y es algo que cuando él se viene a mí, háblame fuertemente, pero no verbalmente. Me levanto de la cama y quiero salir para afuera de la habitación, me estrelló con el clóset, pero no, yo no pensaba que las cosas fueran a llegar hasta este extremo.